Y la vueltecita Te traigo esta cumbia moreno, te traigo esta cumbia moreno Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amiga Si sabes que por ti yo sufro, si sabes que por ti yo muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti yo sufro, si sabes que por ti yo muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Y eso es para ti moreno, al ritmo de Alina La sabrosana del sur, y su bailarina, Antonia Te traigo esta cumbia moreno, te traigo esta cumbia moreno Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amiga Si sabes que por ti yo sufro, si sabes que por ti yo muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti yo sufro, si sabes que por ti yo muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Sábado de entretención de Arica Buntarena Nacional Internacional Muy pero muy pero muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos de Arica Buntarena Nacional Internacional Les presento a Antonia Bien un poquito rendida porque acaba de llegar Un gran saludo para todos ustedes chiquillos Hoy día es un día muy especial, sábado Estamos entregando los dotes de artista Ya que estamos en esta pandemia, estamos todos encasidas Pero todos re guardados Así que sean bienvenidos a todos nuestros elencos A todos nuestros auditores, televidentes, seguidores Un saludo también ahí para Radio Fenomenal de Luchito Y todos nuestros amigos Así que un ratito Yo voy a conectar una camarita por acá Mientras Antonia habla un poquito Hola, muy buenas tardes Todos los que nos están viendo Esperamos que esta tarde se ha dado mucha entretención Y les guste todo lo que hemos preparado con nuestra amiga Alina de la Sabra Zona del Sur Y su bailarina Espero que les guste chiquillos Espero que estén en su casita tranquilos Y se vientan con nosotras un poquito Y por qué no, bailar también en la casa Recuerden, bailar hace bien Una baja de peso, una baja ágil Qué sé yo Y espero que les guste Y espero que bailen con nosotras Ustedes en su casa y nosotros acá, por supuesto Desde los estudios de Alina de la Sabra Zona del Sur Eso Y compartan la transmisión Ah, y no se olviden Compartir la transmisión, por favor Para que nos vayan viendo Nos vayan viendo Nos vayan más conociendo Y estaríamos muy felices Si nos hacen ese favorcito Así que eso, amiguitos Ya voy, ya voy Aquí viene el próximo El próximo temita Sí, ahí está preparando Está preparando Alina de la Sabra Zona del Sur Algunas cositas puntuales Que nos quedaron por ahí La verdad que yo llegué un poquito atrasado Chiquillos, pero ya Llegué con tiempo Justo a la hora Y esperar que les guste Todo lo que vamos a hacer Para ustedes Y compartan Lo único que les pido Que compartan a sus amigos Que compartan más y más Para que vayan conociendo Y vean también la página de Alina De la Sabra Zona del Sur Me espero un momentito Que tengo que buscar los mensajes Un poquito ya dice A ver A ver los mensajitos Señorita Alina Ya voy con vos Ahí va, ahí va, ahí va Dice Vamos viendo Contrataciones Mientras de rellena rellena Las contrataciones Pueden llamar Bueno, ustedes saben La página de Alina de la Sabra Zona Y pueden contratarlos Obviamente Después que pase Ojalá la pandemia Cierto Podamos todos hacer un lindo Un lindo show Estar ahí bailando Apoyándolos también Porque hay que apoyar también A los artistas locales Chiquillos Porque es importante Apoyarlos entre nosotros Así que esperar ahí ¿Cómo estamos Alina? ¿Estamos? ¿Estamos? Digo medio lenta Mi amiga Mi amiga